Loris Karius era un portero con mucho potencial que se esforzó bastante para poder llegar a ser titular con el Liverpool y jugar una final de la Champions League, pero en una fracción de segundo, su carrera se derrumbó completamente. ¿Qué le pasó a la carrera de Loris Karius? Jurgen Klopp comenzó la reconstrucción del Liverpool en 2015, pero desde entonces, el entrenador alemán ha tenido una constante lucha para encontrar al jugador perfecto que pueda cubrir la portería. Loris Karius parecía que podía ser la respuesta, después de desarrollarse en clubes históricos como el Stuttgart y Manchester City. En 2012, Karius se unió al Mainz y se convirtió en el portero más joven en jugar la Bundesliga con tan solo 19 años de edad. Tenía el tamaño, tenía la confianza y también tenía una gran técnica. Poco a poco, Karius comenzaba a hacerse de un hombre y con bastante trabajo logró portar el dorsal número uno de Liverpool, donde el momento de mayor importancia en su carrera estaría por llegar, la final de la Champions League de 2018. Aquella noche sería el juego más grande de su vida, el sueño que todo jugador tiene, rápidamente se convirtió en una terrible pesadilla. Me siento mal por lo que el chico está pasando, no se lo deseo a nadie. Los errores fueron bastante evidentes y ya no hay necesidad de seguir hablando sobre el tema, dijo Jurgen Klopp en la conferencia después del partido. Karius cometió dos errores cruciales en la final contra el Real Madrid. Primero, cuando el portero iba a despejar al balón, Karim Benzema se encontró presionando en la salida. Justo en ese momento, el jugador del equipo blanco estiró su pie en el instante en el que Lloris sacó la pelota con la mano, provocando el gol al conjunto merengue. Asimismo, en otra jugada, Gareth Bale lanzó un fuerte tiro a portería. Sin embargo, al Lloris se le resbaló el esférico de las manos, provocando otra anotación lapidaria a favor del Madrid. Esa noche, el equipo galáctico ganaría 3 por 1, y gracias a estos terribles errores, la gente comenzaría a enviarle miles de comentarios negativos y ofensivos. Después de esto, el portero recibió el apoyo de sus compañeros y hasta de algunos jugadores del Real Madrid. Poco tiempo después del partido, se reveló que Karius había recibido un golpe en la cabeza por parte de Sergio Ramos, y lo más curioso es que el arquero no había sido la primera persona en ese partido que fuera lesionado a manos del carnicero del Madrid. Klopp dijo que estaba convencido de que el golpe era la razón detrás de los errores de Karius, pero la situación no pareció mejorar la pretemporada siguiente con el Liverpool. El chico siguió cometiendo errores y en un juego regaló un gol después de dejar caer el balón en un tiro libre. Su confianza parecía haberse ido para siempre. Klopp trajo rápidamente a Alisson, y aunque Karius dijo que lucharía por su lugar, pronto fue enviado a Turquía. En el Besiktas volvería a ser considerado como la primera opción, jugando 50 partidos en dos años. Pero desafortunadamente, sus actuaciones volvieron a ser opacadas por sus errores, llegando al punto donde sus propios fanáticos lo abucheaban. Todo para que al final, el mismo jugador terminara su vínculo con el club turco gracias a una disputa salarial. Hoy en día su carrera continúa a préstamo en el Unión Berlín, un equipo modesto de la Bundesliga que realmente no pelea por nada más que por permanecer en el máximo circuito alemán. Karius llegó a la Unión en octubre del año pasado con la intención de ser titular en ese equipo. Sin embargo, el arquero alemán solo ha disputado 21 minutos en la Bundesliga, y eso fue porque el portero titular salió lastimado en un encuentro. Lo peor para Karius es que el Liverpool ya está en la búsqueda de deshacerse de él de manera definitiva. A pesar de todo, el futbolista aún tiene 27 años, por lo que todavía le queda una buena cantidad de tiempo para reivindicarse. Sin embargo, su debacle solo hace que nos preguntemos si es que el alemán está psicológicamente arruinado de manera permanente después de su desastrosa actuación en el juego más grande de su vida, o si es que puede regresar y aprovechar el potencial que Klopp alguna vez vio en él, ya que de no ser así, sin duda alguna sería uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol. Así que esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video, realmente espero que lo hayas disfrutado. No dudes en dejar tu like y comentario sobre algún otro jugador del que te gustaría que habláramos en el siguiente video. Y lo que es más importante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuestro. Únete al club siguiéndonos en Instagram, Facebook y TikTok para más del mejor contenido de fútbol en español. Hasta la próxima.